La verdad, Melaza estuviese muy decepcionado, muy herido, estuviese llorando todos los días. Salir fue una inyección de amor. El día de hoy, en la casa de los amostros, Silupillo Rivera le dice a Lesca, ojalá estuviéramos los tres mosqueteros, estuviera aquí Melaza. Y a Lesca menciona así, como ellas, que son tres, Maripili, Geraldine y Alana. Por lo cual, a Lesca menciona que lo mejor que le pudo haber pasado a Melaza puede salir, porque si no estaría muy decepcionado y estuviera llorando por la situación con Alana. Y que la verdad, el salir le dio pues esa inyección de felicidad nuevamente a la realidad, porque aquí sí sentiría bastante decepción de Alana de lo que ha hecho. Básicamente darle la espalda después de cuatro meses. Por lo cual, Lupillo Rivera menciona que fue bastante chistoso el decir, mi amistad valió un pan y un huevo. Y bueno, como sabes, actualmente cuando Melaza salió de la casa, pues sí, estaba enojado con Alana. Pero actualmente, Melaza pide que apoyen de igual forma a Alana, a Lesca y a Lupillo. O sea que básicamente, quizás el enojo se le pasó. Pero bueno, Lupillo Rivera sí, pues él prefería que se fuera a alguien más, haciendo referencia a Rome. Pero es evidente que Rome va a estar sí o sí en la final y es algo que también no va a estar soportando. Por lo cual, bueno, sabemos que a Lesca también la dejaron para que Lupillo no estuviera solo como tal, porque era evidente que la pasaría mal. Sin embargo, lo que es la unificación, hoy se va a cerrar un cuarto para estar todos unidos. Lo cual es evidente que va a causar más conflicto. A pesar de que ellos quieran estar bien, pues no se van a estar soportando todos en una misma habitación. Por lo cual, todos van a estar dispersos después de esto. Así que más adelante veremos qué cuarto se cierra y cuál es la reacción cuando se cierre ese cuarto. Ya que sabemos plenamente que, pues Lupillo no le va a importar cerrar agua como tal, pues era evidente que no era de ese cuarto. Y a Lesca, pues con que esté con Lupillo cerca, pues es ahí. Y bueno, mientras tanto vamos a ver lo que sucede. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.